El precio histórico de 47 pesos por kilogramo que alcanzó el limón persa prácticamente no beneficia a los productores porque es poca la producción. La llegada de limón a Martínez de la Torre, proveniente de los estados del sur, es un mal necesario porque se traduce en fuentes de empleo para mujeres y hombres que trabajan en las empacadoras. Considero que es mejor que se centralice la producción aquí, el incremento de valor agregado y que nosotros los productores nos ocupemos por generar un manejo integrado que nos permita tener producción todo el año con la calidad que se demanda para tener mejores ingresos. Actualmente los productores cosechan una o dos rejas por hectárea y aunque el precio es alto, la ganancia es poca. El precio alcanzado es histórico, sobre todo porque se ha mantenido por más tiempo, aunque ha comenzado a disminuir gradualmente. Normalmente es una situación cíclica y bajo las condiciones actuales nosotros esperamos que a fines de mayo, mediados de junio, todavía exista un precio que sea alrededor de los cuatro o cinco pesos o más, que eso sería excelente negocio para nosotros como productores. Raúl Gámez González, ex coordinador del Consejo Veracruzano de Limón Persa, manifestó que la importación de limón no les debe preocupar. Los productores deben aprovechar esta situación que será recurrente y tienen que renovar sus huertas para ser más productivos y que haya fruta todo el año. Desde Martínez de la Torre, José Saramiento, más noticias.